In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pronobis. Continuamos con el capítulo segundo, el misterio del Dios Creador. Habíamos visto ya la trascendencia de Dios, su carácter personal, y estábamos iniciando lo referente al misterio de la Santísima Trinidad, como este Dios trascendente y absolutamente simple es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habíamos visto la formulación de esto en el Nuevo Testamento, como había sido precisado luego, por los diversos concilios ecuménicos, y ahora tenemos que tratar de profundizar un poco dentro de los muchos límites que tiene nuestro conocimiento en estas cosas. Veremos, por tanto, cómo formulamos el misterio trinitario, cómo lo comparamos o lo presentamos, de manera que evitemos las contradicciones, y luego veremos el tema de las personas divinas en la obra de la salvación, antes de pasar al tercer gran apartado sobre la creación y las criaturas. O sea que, como veis, hoy tenemos una lección especialmente densa. Vamos a proceder. Ya recuerdo lo primero, que ante el misterio trinitario, aquí aparecen muy claramente los límites de nuestro conocimiento acerca de Dios. Se puede responder a diversas objeciones que se nos planteen, pero nunca podemos tener en esta vida un conocimiento claro de este misterio. Acordaos lo que dijimos de la fe, tenemos un conocimiento cierto, que nos lo asegura la fe, pero no es un conocimiento ni muchísimo menos evidente. Lo que sí se puede y se debe hacer es profundizar en los misterios y tratar de responder a las objeciones que se presenten. Esta es una de las misiones de la teología. Y precisamente, para hablar del misterio trinitario, una de las analogías de las comparaciones más empleadas es la que se denomina analogía psicológica. Acordaos que la teología va comparando los misterios con otras realidades que nos pueden ser más conocidas. Y en ese sentido, se trata de comparar el misterio de la Santísima Trinidad con la única realidad que tiene algún aspecto espiritual y que tenemos a mano. Y es que somos nosotros mismos. Obviamente, los ángeles también son espirituales, pero no es que, digamos, así los estemos viendo cara a cara. No, digamos, lo que conocemos así más inmediatamente somos nosotros, que somos animales racionales, bastante más animales que racionales, como luego diré, pero sí que tenemos un aspecto espiritual. Y en concreto, lo que hace esta analogía es comparar las operaciones del entendimiento y la voluntad, que aunque tienen un aspecto material, también tienen un aspecto inmaterial, con las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaos que cuando hacemos una comparación analógica, en este caso, seguimos los tres pasos de afirmación, negación y eminencia. Vemos en qué sentido se puede afirmar, en qué sentido hay que negarla y cómo esto se aplica a Dios de una manera eminente. El primero que sistematizó más o menos esta analogía fue San Agustín, aunque había precedentes en la tradición anterior. Y diríamos, esta analogía no es demostrar el misterio trinitario, ni muchísimo menos, sino comparar que el Hijo procede del Padre como un concepto procede del entendimiento y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como un impulso que brota del amor. Es simplemente esto. Y a partir de estas procesiones se establecen una serie de relaciones. Bien, respecto al entendimiento, fijaos, cuando entendemos producimos un concepto y ese concepto se distingue del entendimiento que lo produce. Y así se establece una relación que distingue el origen del concepto, nuestro entendimiento, y el concepto producido. Y lo mismo con el impulso de amor y la voluntad. Está el impulso de amor producido y la voluntad que lo produce. Lo que pasa es que en Dios estas procesiones, cuando las comparamos, o sea, comparamos lo que sucede en Dios con lo que sucede en nosotros, ahí no se da ninguna división de la esencia divina. En nuestro caso, el entendimiento y el concepto no son exactamente lo mismo. La voluntad y el impulso de amor no son exactamente lo mismo, pero en Dios se va a dar esto en perfecta consustancialidad. Esta es la base de lo que denominamos la analogía psicológica para hablar de la eternidad. Por otra parte, también tenemos el tema del término persona, que se ha designado durante siglos para el Padre, que se ha utilizado durante siglos para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que pasa es que la noción que tenemos nosotros de persona es finita, es limitada, mientras que Dios se da de una manera infinita. En Dios tenemos tres personas, tres hipóstasis, pero una sola sustancia y, por tanto, un solo centro de conciencia. A veces se han liado las cosas porque se ha identificado en la modernidad a la persona con la conciencia, pero esto, además de que es falso filosóficamente, si lo aplicas a Dios se arma un lío monumental, porque en Dios hay un único conocimiento, por tanto, una única conciencia. Por eso recordaba santo Tomás que la persona es lo que existe de modo incomunicable en una naturaleza racional. Esto quiere decir que una persona no puede ser poseída por otro, sino que la persona se posee a sí misma, subsiste, y a partir de esa subsistencia establece relaciones de unos con otros. Sin embargo, lo que sucede en el caso de las personas divinas es que es una relación subsistente, en el sentido que vamos a ver ahora mismo. Fijaos que las relaciones divinas del Padre con el Hijo, del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, por una parte, se identifican con la esencia divina, porque ya hemos dicho que en Dios hay una profundísima unidad. No es que las relaciones divinas se distingan de la esencia divina, no. La relación divina se identifica con la esencia divina. Pero la relación, si es verdadera relación, tiene que establecer distinción entre los términos relativos. Estas relaciones, como os indico, tienen su origen en las procesiones a las que antes hemos hecho referencia. La procesión del Hijo se compara a la procesión de un concepto a partir del entendimiento y la del Espíritu Santo respecto al Padre y al Hijo a un impulso de amor. Por eso podemos decir que la persona divina se constituye en la naturaleza divina por la relación, en cuanto que la relación se identifica con la naturaleza divina, la relación en cuanto subsistente en Dios. Y se distingue la persona divina de las otras personas divinas por la relación en cuanto relación, porque acordaos que una relación siempre tiene que distinguir los términos relativos. Y así, digamos, con esta comparación, vemos que las personas divinas son relaciones subsistentes. Hay que profundizar en esto que plantea Santo Tomás, porque no nos resulta tan fácil de entender. En nuestra experiencia, hay personas que subsisten en sí mismas, antes incluso de que se puedan relacionar. En el último instante no puedo decir, sí, que dependemos de la relación con Dios porque hemos sido creados por Dios. Bien, pero una persona subsiste, existe en sí misma. Y por otra parte, se distingue una persona de otra no sólo porque se está relacionando, sino por características de tipo físico. Por ejemplo, un padre se distingue de su hijo porque tiene un peso distinto, ocupa un lugar diferente, tiene una edad distinta. Y además, un padre se distingue de su hijo porque el hijo procede del padre. Lo que pasa es que, en el caso de Dios, esas diferencias que hemos dicho antes, de edad, de peso, de espacio, etc., no se dan. Con lo cual, tendríamos que, dentro de la sustancia divina, el padre y el hijo sólo se distinguen por la relación de uno con otro. Si no, no podríamos decir que el hijo es Dios o que el padre es Dios. Ambos son Dios. Y por eso decimos que el padre y el hijo son relaciones subsistentes, porque sólo se distinguen por estar relacionados. Esto no es posible en los entes físicos que conocemos, porque la relación es un accidente de otra cosa. Por supuesto que puede haber un ente que esté relacionado con otro, pero al mismo tiempo es una sustancia, o al mismo tiempo es una cualidad, o sea, se mezclan, es lo que Santo Tomás denominaba las relaciones secundum dichi, que son relaciones porque se dice que está relacionado, no porque su único ser consista en estar relacionado. Pero podríamos, por tanto, en los seres finitos tenemos la relación y tenemos también la sustancia y otras categorías. Pero podemos plantear, sin caer en contradicción, que haya términos relativos que sólo se distingan por ser relativos. Y eso serían las personas divinas. Por tanto, para aplicar, como os digo aquí, para aplicar a Dios la categoría de relación, tenemos que purificarla del carácter accidental que tienen las criaturas y considerarla como subsistente, que la misma relación, por el hecho de ser relación en Dios, sería subsistente. Bien, esto sería un poco la comparación esta que hacemos de las personas divinas con la analogía psicológica, todas, digamos, un poco indicar por dónde puede ir cada cosa. Y ahora vamos a decir algo, dentro de la formulación, que nos, digamos, hasta dónde podemos llegar, de cada una de las personas. Respecto al Padre, habría que decir que es el origen y la fuente en la Trinidad, y por eso también se han empleado los términos ingénito y principio. Fijaos que con lo que estábamos diciendo antes de las relaciones, habría que decir que la paternidad, en cuanto relación subsistente, constituye al Padre, y en cuanto relación, distingue la persona del Padre de la persona del Hijo. También se ha hablado en el Padre de la inascibilidad, que se podría considerar una propiedad relativa por reducción, en cuanto que no procede de otro. Respecto a la segunda persona, se nos revela como el Hijo unigénito, como el amado del Padre, constituido por la filiación, que también se puede entender como ese amor filial. Y por su procesión, se le designa como verbo, porque en el entender divino, que es común a las tres personas, procede, repito, según nuestro modo de ver las cosas, como el verbo mental, y por eso se le considera como la expresión del conocimiento de Dios. El conocimiento es común a los tres, o sea, no es que el Padre o el Espíritu Santo no tengan conocimiento y sólo lo tiene el Hijo. El conocimiento es común. Pero la dicción del verbo, el pronunciar el verbo, por desemplear nuestro lenguaje, es lo que distinguiría al Padre del Hijo. Y también en relación con el término verbo, se le designa como imagen, por seguir la terminología bíblica y la tradición de padres de la Iglesia. Por otra parte, respecto a la tercera persona, el Espíritu Santo, si os fijáis, en la misma revelación, su presencia es mucho más discreta, mucho más oculta, pero en San Juan, entre otros, queda muy clara tanto su divinidad como su distinción. Y en la elaboración teológica, se ha dicho que procede del Padre y del Hijo, porque si no, no habría modo de distinguirlo del Hijo. Acordaos que la distinción se da en Dios sólo por oposición relativa. O sea, si decimos que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre, luego, ¿cómo distingues al Hijo del Espíritu Santo? Te hace falta también la oposición relativa entre el Espíritu Santo y el Hijo, y eso quiere decir que en la procesión del Espíritu Santo también debe estar el Hijo. Hay que hablar del Espíritu como el amor personificado, igual que se habla del Espíritu como amor personificado, igual que hablamos del Hijo como sabiduría personificada, y ya habíamos visto que la procesión del Espíritu Santo se comparaba como ese término inmanente del amor, como ese impulso del amor. Igual que decíamos antes con el conocimiento, el amor es común a las tres personas, pero sólo el Espíritu Santo es expirado, y así se distinguen los que lo inspiran, los que lo expiran, perdón, Padre e Hijo por una parte, y el expirado, que es el Espíritu, por la otra. Bien. Por otra parte, para caracterizar a las personas divinas, tal como hemos indicado ahora, fijaos que hemos empleado la noción de apropiación, esto que de lo que ya hablaba, digamos, está en toda la teología medieval, y León XIII lo resumió muy bien, en la Divina Humilud Munus, cuando dice que la Iglesia suele atribuir al Padre las obras de poder, al Hijo las de sabiduría, al Espíritu Santo las de amor. O sea, no porque las perfecciones y obras no sean comunes, evidentemente no es que el Hijo no tenga poder, o el Espíritu Santo no tenga sabiduría, los tres tienen todas estas cosas. Lo que pasa es que, como por una cierta relación y como afinidad que existe entre las obras externas y el carácter propio de cada persona, se atribuyen a una más bien que a la otra, o como dicen, se apropian. Claro, porque lo que tiene que ver con el poder, nosotros lo asociamos más bien al ser el origen, al ser el principio, y eso corresponde sobre todo al Padre. Lo que tiene que ver con la sabiduría, como el Hijo hemos visto que procede a modo de verbo, lo atribuimos al Hijo, y lo que tiene que ver con el amor, al Espíritu Santo. Pero, como hemos dicho antes, repito, poder, sabiduría y amor están en las tres personas. Esto es así, digamos, estas apropiaciones las empleamos para poder conocerlas mejor. Bien, y de todos modos, esta elaboración teológica que aquí simplemente hemos esbozado, no tiene más objetivo que garantizarlo y expresar lo que está en el Nuevo Testamento, que el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales con el Padre. O sea, que Cristo no es menos Dios que el Padre, o el Espíritu Santo no es menos Dios que el Padre. Dios no puede ser más que uno, y la revelación del Hijo y del Espíritu Santo no puede contradecir la revelación de la unidad de Dios. Diríamos que todas estas explicaciones serían simplemente para hacer frente a la objeción fundamental. Si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, ¿no debería ser el Hijo la misma persona que el Padre? No. Jesús siempre se presenta como dirigiéndose a su Padre, como enviado por el Padre, lo cual nos indica que se distingue de él. Y desde el punto de vista de la razón, tanto el Padre como el Hijo se identifican con la Esencia Divina y se distinguen entre sí. Y repito, esto no es contradictorio porque no se trata de dos realidades absolutas que se identifiquen con una tercera, y por tanto deban ser la misma persona, sino de realidades relativas. Acordaros lo que hemos dicho antes de la relación subsistente, que se identifican con una realidad absoluta, como es la Esencia Divina, y por tanto pueden distinguirse entre sí sin caer en la contradicción. Bien, lo mismo podríamos decir respecto a la procesión de las personas divinas. Se trata de una procesión que no es anterior y posterior en el tiempo, sino es una procesión intelectual. Entonces, ya al no ser una procesión material, aquí no entra para nada el tema del tiempo. Como veis, no estamos dando pruebas directas de las realidades de fe, sino simplemente estamos tratando de resolver posibles objeciones. No es que sean respuestas perfectamente claras, porque aquí estamos recurriendo al infinito de una manera análoga, y esto ya son cosas que se nos escapan, pero por lo menos nos muestran que las posibles objeciones a la fe en realidad no son tan fuertes como pueden parecer. Y ya por último, respecto a las personas divinas, recordamos que intervienen en la obra de la salvación, porque fijaos, conocemos a las personas divinas, conocemos el misterio de la Santísima Trinidad, tal como se ha manifestado en la obra de la salvación. Hasta ahora hemos insistido en la unidad y en la distinción de las personas, pero hay que recordar cosas sobre su intervención en la historia de la salvación. Aquí tenéis este texto del Catecismo de la Iglesia. Recuerda que la Trinidad tiene una sola y misma naturaleza, igual una sola y misma operación, pero cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Esto, y repito, no es nada extraño, porque como ya dijimos, la trascendencia y la simplicidad de Dios nos impide distinguir entre sustancia divina y la operación. O sea, fijaos, en Dios se puede distinguir Dios mismo, su esencia, y el resultado de su actuación. Distinguimos el mundo, que es el resultado de la actuación, y a Dios como principio de ello. Pero lo que no podemos distinguir es entre la sustancia y la operación. Por tanto, si las tres personas no dividen la esencia divina, tampoco dividen la operación divina. Este es un poco el principio. Y también hay otro punto que tenemos que recordar para comprender o para, digamos, acercarnos correctamente a esto, al hablar de las personas divinas y la operación adextra de Dios. Debido a la inmutabilidad divina, que es una expresión más de esa simplicidad y la trascendencia de Dios, las relaciones entre Dios y el mundo son de razón por parte de Dios y son reales por parte de la criatura. O sea, Dios no cambia por actuar sobre el mundo, pero el mundo sí cambia por que actúe Dios. Y entonces, fijaos, ya a partir de estos principios se puede comprender, en la medida siempre pongo estas limitaciones de nuestro lenguaje, que nosotros podemos establecer relaciones reales con las personas divinas, pero eso no quiere decir que las personas divinas tengan relaciones reales con nosotros. Repito que esto puede llamar la atención, pero es que si no, no se salva la trascendencia de Dios. Por ejemplo, el misterio de la encarnación lo que quiere decir es que la naturaleza humana concreta de Jesucristo depende ontológicamente de la persona divina del Verbo. Y esto se ha producido de manera inmutable, como explicaron los concilios ecuménicos y como veremos luego en la parte de Cristología. No es que haya cambiado la divinidad del Hijo. Igualmente, cuando se habla del envío del Espíritu Santo, no es que haya una unión hipostática de segunda categoría, ni mucho menos que el Espíritu Santo se vaya moviendo de un sitio a otro. El Espíritu Santo no se mueve, nos movemos nosotros, sino que se produce un cambio en la criatura y por este cambio ya la criatura queda vinculada, orientada, abierta, por así decir, a la tercera persona divina. De nuevo, vuelvo a recordar que todas estas afirmaciones siempre son enormemente limitadas, hasta que no lleguemos a ver a Dios cara a cara, no comprenderemos esto con claridad, pero sí se trata de evitar posibles contradicciones o caer en planteamientos mitológicos y absurdos acerca de Dios. Y un poco para ir cerrando esta parte de la actuación de las personas divinas, recuerdo el término misión que se ha utilizado mucho en la teología trinitaria, de hecho es con el que Santo Tomás cierra su tratado acerca de la Trinidad. La misión es la manifestación de una persona divina de manera distinta en la obra de la salvación. Supone que la persona enviada tiene su origen o procede de quien la envía y conlleva una presencia especial de la persona enviada en aquellos a los que se envía. Habrá misiones visibles o invisibles, y por eso variará la presencia, pero siempre tiene que ver y está orientada en última instancia a un conocimiento y a un amor derivado de la gracia en aquellos a los que se envían. La misión no supone subordinación del enviado respecto al que lo envía, ni cambio local o cambio de otro tipo, no tiene sentido respecto a Dios. El cambio no se da por parte de Dios, sino que el cambio se da por parte de la criatura. Y aquí tenéis el detalle de que el Padre propiamente se da, no es enviado porque no hay otro más allá del Padre que lo pueda enviar. Bien, por precisar esta terminología, la misión visible del Hijo es la encarnación y antes de que el Hijo es enviado de manera invisible a cada hombre, hacía falta que manifestara y revelara el misterio de Dios. Y para esto se dio la encarnación y por tanto la misión visible. Que además es muy coherente que se encarnara el Hijo porque es la palabra del Padre y según la comparación que hemos establecido antes es el que tiene que ver con el conocimiento. Lo que pasa es que esa misión visible del Hijo se continúa en la misión invisible, de la que hablaremos inmediatamente, y se continúa también, muy especialmente, por la presencia eucarística, que mantiene un cierto aspecto de visibilidad. No es que veamos la humanidad de Cristo en cuanto tal, pero si vemos el pan cuya sustancia ha sido sustituida por la sustancia de Cristo, por la transustanciación. En el caso de la misión del Espíritu Santo, se suele ver muchas veces la misión del Espíritu Santo invisible a las almas, pero antes fijaos que ha habido una serie de signos visibles, por ejemplo en Pentecostés. No es que el Espíritu Santo se encarnara en la paloma o en las lenguas de fuego, sino que aquellos signos manifestaban exteriormente la misión invisible. Y el tema del Espíritu Santo, como ya hemos dicho, se vincula a la santidad. Obviamente, no es que por la santificación del creyente se dé una unión hipostática con el Espíritu Santo, como la unión que tiene la humanidad de Cristo con su divinidad, pero por la gracia, sí se da como una especial asimilación, cercanía al Espíritu Santo, una unión afectiva, si queréis emplear esa expresión. Y ya un poco para cerrar esto, recuerdo el término inhabitación, que quiere decir la presencia y la posesión por parte del alma en gracia de las tres personas en su distinción. Sería, por así decir, lo que hemos dicho antes de las misiones invisibles. No es que la inhabitación se dé por un cambio local, o sea, no es que Dios pase a estar en un sitio que no estaba antes, no, eso como lo de los profetas aquello de Elías, los profetas de Baal, que les decía, chillad un poco más, a ver si vuestro Dios es que está de viaje o está por ahí, por eso no se ha enterado, no, Dios está en todas partes. De hecho, Santo Tomás explicaba que esta presencia especial de las personas divinas en el alma se da porque son objeto de un conocimiento y un amor de tipo místico y sobrenatural, que ciertamente es una experiencia y es un como contacto espiritual, eso ya lo comentábamos al hablar de la fe. Se conoce y ama al mismo Dios, aunque todavía bajo el velo de la fe. Esa es un poco la línea en la que hablaba Pío XII en la Místici Córporis, cuando recordaba que decimos que las personas divinas están presentes de un modo nuevo en cuanto que son alcanzadas y conocidas por el amor. Pero atención, por el amor sobrenatural, por el conocimiento sobrenatural, o sea, digamos, la fe, la caridad, la esperanza nos lleva a que haya una actuación de Dios completamente distinta y, por tanto, una presencia distinta. Fijaos que ya lo que lo veíamos al hablar de la fe cuando os decía que para conocer, por ejemplo, que esta mesa es blanca o que el gato es un mamífero, no hace falta que te lo inspire el Espíritu Santo, pero para conocer que Cristo es Dios, sí. Entonces, ahí tienes que ese conocimiento sobrenatural de Dios da lugar a una intervención de Dios que es completamente distinta y, por tanto, hablamos de esa inhabitación. Bien, sobre esto se podría profundizar mucho más, pero ahora ya no tenemos tiempo porque hay que pasar al tercer apartado. Bien, aquí concluyo pues un poco las terminologías de economía o teología para hablar de estos temas de la Trinidad, pero ya no entramos en más. Y ya para terminar, en esta segunda parte de esta clase, vamos a hablar del apartado tercero de la creación y las criaturas. Fijaos, cierro esto y abrimos esto. Aquí vamos a recordar el tema de la creación y origen de las cosas que algo hemos visto ya al hablar de la trascendencia de Dios, el tema de la creación invisible y la creación visible y, por último, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Respecto a lo primero, os pongo aquí un texto del concilio latranense cuarto donde se recuerda que creemos en un solo principio de todas las cosas, creador de todas las cosas, de las invisibles y de las invisibles, espirituales y corporales, que por su omnipotente virtud, a la vez, desde el principio del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana y después a la criatura humana como común, compuesta de espíritu y cuerpo. Aquí tenéis las afirmaciones básicas sobre el dogma de la creación. Es una creación de la nada, no es que hubiera un sustrato previo que haya tenido que usar Dios, está la distinción entre Dios y la criatura y ahora veremos otros aspectos que aparecen también en esta definición. Fijaos que la creación no la podemos entender como un movimiento, porque la nada no puede ser término inicial de un movimiento, sino más bien como una relación, una relación muy especial porque es la relación de total dependencia respecto a Dios. Podemos comparar esta relación con la causalidad eficiente, la causalidad ejemplar o la causalidad final, pero es una relación única. Aquí la omnipotencia de Dios está unida a su sabiduría, a su bondad y es una total dependencia que no lleva a la anulación de la criatura, sino más bien Dios garantiza la realidad de la criatura porque la gloria de Dios consiste precisamente en el desarrollo de la criatura. No podemos ver el dominio de Dios como algo tiránico. Eso sería un antropomorfismo, ¿no? Es una dependencia ontológica que además en la criatura racional y por la intervención de, digamos, sobrenatural de Dios está llevada a convertirse en esa relación personal por el conocimiento y amor, la vida de la gracia, etc. También aquí hay que recordar todo el tema del inicio del tiempo. Dios hace que existan las cosas y con las cosas existe el tiempo. O sea, no es que haya un tiempo previo a que Dios cree las cosas, ¿no? El tiempo comienza a existir con las cosas y esto, digamos, en la cosmología contemporánea tiende a explicar el origen del universo y del tiempo como el resultado de una explosión inicial, el Big Bang. Pero atención porque la creación es muy distinta del origen del tiempo. Cuando hablamos de creación nos referimos a la dependencia en el ser. Las cosas son contingentes y necesitan de Dios para existir. Por eso, santo Tomás tenía claro que a partir de las cosas podemos llegar a que hay un creador, pero lo que no podemos probar es que el universo ha tenido un inicio temporal. Como os digo, aquí hoy la cosmología plantea pues muchos modelos, diversas hipótesis del estado de un estadio pretemporal del universo para explicar las leyes ahora conocidas. Y con esto volvemos un poco a lo que os he dicho de santo Tomás. Santo Tomás entiende que el inicio temporal del universo no podemos demostrarlo, sino que forma parte de la fe. ¿Por qué? Pues porque podemos pensar en esas estructuras atemporales de las que nos habla la cosmología, que no tienen por qué haber existido siempre, pero tampoco tienen por qué tener un inicio temporal. Os pongo aquí un ejemplo. La idea de triángulo de por sí es atemporal, pero eso no quiere decir que siempre tengan que haber existido triángulos. Cuando se habla pues de el vacío cuántico, de las fluctuaciones del vacío cuántico que da lugar al universo que nosotros conocemos, primero el vacío cuántico no es la nada y ahí no entra ya para nada el tema del tiempo, o sea, es algo que puede haber existido desde siempre o no. O sea, que con esto hay que distinguir perfectamente lo que es la creación, que es la dependencia respecto a Dios, que el tema del origen del tiempo. Porque santo Tomás decía que puede haber perfectamente un universo que existiera desde siempre y sin embargo no dejaría de ser creado. Lo que pasa es que esta cuestión del inicio del tiempo y de la creación es lo que hace que tengamos que distinguir entre creación y conservación de las criaturas. Obviamente, desde el punto de vista de Dios es una única acción, pero nosotros la dividimos de dos maneras. Porque cuando comienza a aparecer una nueva criatura, sí, ciertamente esa nueva criatura depende de Dios en el ser, pero hablar que comienza a existir por una creación directa e inmediata de Dios no es correcto. Como decía santo Tomás, la creación supone esa relación de la criatura con el creador. Eso siempre se da. Cualquier criatura depende del creador. Pero, el término creación se suele emplear con el carácter de novedad y de comienzo. Y en el caso de la conservación no se da. O sea, no es que cuando empieza a aparecer un nuevo árbol o un nuevo animal no es que tenga que aparecer ahí por una acción de Dios, sino que aparece por acción de las causas segundas que obviamente dependen también de Dios. O sea, no es que haya una novedad ni un comienzo absoluto. Cuando comienza a existir el alma humana, sí, porque no hay ninguna causa material que sea capaz de producir almas humanas, con lo cual ahí sí que tiene que intervenir Dios de una manera inmediata. Pero cuando hablamos de otro tipo de criaturas, por supuesto que todas dependen del creador, pero dependen de toda una serie de causas, etc. Por otra parte, y esto es muy importante, el desarrollo de las mismas criaturas conlleva que unas pueden causar sobre otras. Las criaturas actúan verdaderamente, aunque sean mantenidas, en el ser por parte de Dios. Por eso, incluso la misma iglesia tuvo que defender la realidad de esta causalidad, porque si no tenemos presente que unas criaturas actúan sobre otras, parece que todo el universo es simplemente como un teatrito y que las criaturas no hacen nada y son como barionetas de Dios. No, la criatura actúa verdaderamente. Dios las conserva en el ser. Fijaos que si no las conservara en el ser parecería que la creación es algo vano, es como un invento y que Dios es el único que hace y que las criaturas solo son ocasión para que Dios intervenga. Pero eso no es así. Dios ha creado verdaderamente a las criaturas para que subsistan, para que sean. Lo que pasa es que todo este orden que vemos en la creación no es un orden absoluto y por eso pueden darse variaciones dentro de ese orden o puede haber intervenciones divinas en ese orden y ahí tenemos los milagros. Los milagros son intervenciones divinas orientadas a una especial manifestación de Dios. Se entiende para la historia de la salvación. Por eso el Vaticano primero tuvo que defender los milagros para los racionalistas o para los panteístas no podía haber ningún milagro. Fijaos, algunos decían no puede darse ningún milagro y por tanto todas las narraciones sobre ellos aún las contenidas en la Sagrada Escritura hay que relegarlas entre las fábulas o los mitos o los presuntos milagros nunca pueden conocerse con certeza y con ellos no se prueba legítimamente el origen divino de la religión cristiana. El concilio Vaticano primero recordó esto por supuesto que puede haber milagros y que esos milagros nos llaman la atención sobre la revelación. De nuevo Juan Pablo II volvió a en este caso hablando de los milagros de Cristo recordaba que los que niegan los milagros de Cristo es por una serie de prejuicios que quieren limitar el poder de Dios o restringirlo al orden natural de las cosas en el fondo como si Dios se acabó identificando con sus propias leyes con lo cual ese no es el Dios personal eso volvemos otra vez al panteísmo. Como os digo aquí en el fondo detrás de la negación de los milagros hay un planteamiento incorrecto tanto de la trascendencia de Dios como del orden del mundo. O sea que como veis estas cosas de la creación en general tienen que ver mucho con todo lo que hemos estado indicando antes del tema de la trascendencia y la distinción de Dios respecto al mundo. Vamos a pasar ahora a este segundo apartado sobre la creación invisible y la creación visible porque ya en el credo del pueblo de Dios en el concilio lateral en ese cuarto lo habíamos visto y vuelve a recordar Pablo VI en el credo que creemos en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo creador de las cosas visibles como es este mundo en el que transcurre nuestra vida pasajera de las cosas invisibles como los espíritus puros que reciben el nombre de ángeles y creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal con lo cual como veis tenemos tanto criaturas visibles como invisibles o mejor sería decir materiales e inmateriales vamos a hablar primero de los ángeles porque eso también forma parte de la fe ya conocéis esto por antropología teológica sabemos que los ángeles son criaturas personales su naturaleza es completamente espiritual son creados por Dios al inicio del tiempo y de los ángeles algunos permanecieron buenos y otros aun habiendo sido creados buenos se pervirtieron por su propia acción y esos son los demonios fijaos que la afirmación fundamental sobre los ángeles es que son criaturas incorpóreas esto tardó un poco en aceptarse porque algunos decían si afirmamos que los ángeles son incorpóreos y afirmamos que Dios es incorpóreo como distinguimos a Dios de los ángeles los ángeles no tienen cuerpo pero eso no quiere decir que sean perfectamente simples en ellos se ve la composición entre la esencia y el acto de ser eso los distingue de la simplicidad divina no podemos probar por la razón natural la existencia de los ángeles pero es muy oportuna para la perfección del universo para que así haya criaturas que sean puramente intelectuales no tienen cuerpos naturalmente unidos así aunque consta que poseen cierto dominio sobre los elementos materiales de ahí que en la Sagrada Escritura a veces aparezcan con cuerpos o fijaos en el caso de las posesiones diabólicas los demonios que no dejan de ser ángeles tienen su naturaleza angélica pueden actuar sobre el aspecto material de las personas bien los ángeles poseen un conocimiento pero es un conocimiento meramente intelectual no conocen a partir de la sensibilidad y por eso les corresponde que tengan los conceptos o semejanzas o especies como lo queráis llamar infundidas por parte de Dios eso desde el punto de vista de su naturaleza es lo que les corresponde y a partir de eso pueden llegar a conocer otras cosas en ellos hay voluntad y amor solo que se da de un modo instantáneo no por una serie de pasos como en el caso de los hombres nosotros vamos decidiendo una cosa luego otra luego otra no en el caso de los ángeles no de una vez optaron ya a favor de Dios los ángeles buenos o le rechazaron y así fueron los demonios cualquier ángel ama naturalmente a Dios más que a sí mismo pero esto no evitó que pecaran porque no se trataba en el principio de la existencia de los ángeles simplemente de amar o no amar a Dios sino de amar la bienaventuranza sobrenatural que Dios les proponía y claro eso como ya supera su naturaleza ahí sí que podían equivocarse y de hecho algunos ángeles se prefirieron amar a sí mismos antes que a Dios de esa manera sobrenatural o pretendían que la bienaventuranza sobrenatural la podrían conseguir por ellos mismos aquí hay distintos intentos de explicación sobre la caída de los demonios eso ya lo lo vimos en la antropología teológica pero aquí os recuerdo simplemente eso si nos fijamos en la creación material lo más característico es su mutabilidad y su cambio en las criaturas hay un cierto orden pero no es un orden absoluto muchas veces además no podemos predecir la mayor parte de las veces no podemos predecir con exactitud el comportamiento de las de las criaturas en cualquier caso nunca jamás se puede identificar lo material con el mal o con el principio del mal ya recordaba San León Magno en controversia pues contra diversos planteamientos dualistas o cristilianistas que la sustancia de todas las criaturas tanto corporales como espirituales es buena y no hay ninguna naturaleza del mal pues Dios creador de todo no ha hecho nada que no sea bueno algo que subraya tanto el capítulo los capítulos iniciales del Génesis el mal va a iniciar por la libre decisión del hombre de las criaturas con lo que hemos dicho antes de la bondad y la maldad o sea el que una criatura material se coma otra forma parte de la bondad del universo creado el problema es cuando queremos plantear sobre las criaturas materiales un poco modo de dibujos animados como si fueran criaturas espirituales o criaturas personales no lo son para que exista el petrante tiene que comerse al chico pero eso no es un mal absoluto en la naturaleza sino eso es el desarrollo mismo de la naturaleza bien y ya brevemente vamos al último apartado el hombre creado a imagen de Dios porque en la Sagrada Escritura nos presenta al ser humano hombre y mujer de igual dignidad complementarios y creado a imagen y semejanza de Dios aparece un poco como la culminación de la creación material fijaos que el aspecto material y corporal del hombre es muy claro el segundo relato de la creación lo reafirma y es curioso porque en la antropología de los primeros teólogos cristianos los padres apologetas los padres apostólicos se subrayó mucho este aspecto material del hombre porque en aquella época tenía mucha fuerza el platonismo que venía a considerar como al hombre sólo como el alma y además un alma de naturaleza divina no el hombre es material no tiene naturaleza divina tiene que ser divinizado por el Espíritu Santo pero no tiene una naturaleza divina por otra parte como os digo aquí la enseñanza bíblica del hombre como culminación de la creación visible es perfectamente coherente con las elaboraciones de una razón que no sea racionalista atención el hombre es naturaleza pero con una capacidad de superar lo meramente sensible podemos llegar a conocer de manera universal y nuestro deseo no se limita simplemente al instinto también por supuesto sigue bienes particulares y bienes instintivos pero es capaz de conocer el bien en general de manera que por el conocimiento universal por este este deseo del bien en general puede llevar a cabo una elección libre por supuesto que estamos muy digamos muy limitados por condiciones materiales pero somos capaces de esa libertad hay digamos el nivel más espiritual más profundo del hombre el principio inmaterial o alma pero que no está en contraposición con el cuerpo tenemos todos esos elementos y por otra parte no es que en el hombre haya una contraposición entre naturaleza y libertad muchos autores fijaos esto hay que tenerlo claro como a consecuencia del mecanicismo han visto que naturaleza es determinismo y por tanto la libertad tiene que ser no naturaleza pero esto es falso ni la naturaleza es determinismo ni la libertad se contrapone a la naturaleza lo que hay en el hombre es un orden una estructura natural que se debe desarrollar mediante el conocimiento y el amor libre por tanto digamos tú no puedes contraponer la naturaleza a lo espiritual o lo material a lo espiritual son distintos pero no es cuestión de contraponer uno y otro de hecho también es importante recordar que hay operaciones que van más allá de lo sensible nos ayuda a ver que el alma es un alma espiritual pero es al mismo tiempo forma del cuerpo hay una profunda unidad del hombre es cierto que el alma va a ser capaz de subsistir sin el cuerpo pero eso es una situación por así decir como forzada para el hombre por eso luego hablamos al final de los tiempos de la resurrección de los cuerpos aquí en este campo nuestras reflexiones tienen que ser muy limitadas porque solo conocemos la naturaleza espiritual de manera muy indirecta a partir de nuestras operaciones y unidas siempre a lo sensible de todos modos aquí hubo un magisterio interesante en el concilio de bien se planteó esta expresión del alma como forma del cuerpo se volvió luego en el concilio el atranense quinto a recordar estas cosas se dijo que cada hombre tiene un alma inmaterial creada por dios y es lo que permite que se dé esa libertad y ese conocimiento ese conocimiento universal y por supuesto hay que evitar como recordó el primer concilio de toledo que el alma sea una porción de dios sea naturalmente divina o sea sustancia de dios no el alma es una criatura solo que una criatura digamos el alma es creada solo que inmaterial bien y por otra parte también os recuerdo para todas las cuestiones sobre el origen del hombre lo primero que tenemos que tener claro es esa peculiaridad del hombre el hombre como imagen de dios con un conocimiento y una voluntad libre y esos aspectos es lo que no puede surgir por un mero desarrollo de la naturaleza material precisamente el poder conocer más allá de lo sensible nos remite a algo que va más allá de la naturaleza material con esto entraríamos en el tema de las relaciones mente-cuerpo que también se pueden estudiar en un nivel científico por supuesto que el aspecto digamos tú puedes estudiar cuál es el origen del aspecto material del hombre fijaos que en el relato del génesis se dice que dios modela el cuerpo a partir de arcilla es decir el cuerpo del hombre no es creado inmediatamente sino a partir de elementos materiales que ya existían el que esos elementos materiales sean la arcilla o sea otra otra criatura es ya bastante bastante secundario por eso Pío XII recordaba que no hay inconveniente en que se hable de digamos de la que el origen del cuerpo humano venga por evolución de otras de otras realidades pero siempre tiene que haber una intervención de dios para que exista el alma también en este punto están todas las discusiones en torno a si el origen de la humanidad dependía de una única pareja primera o había surgido de varias ramas pero aquí todo esto es siempre posterior a la cuestión de la intervención de dios que da origen al alma o sea a partir de restos paleontológicos los que se puedan precisar muchas muchas cosas y de hecho si afirmamos que el alma es creada por dios ni siquiera los padres son causa instrumental del alma porque la creación no admite instrumentos los relatos de la sagrada escritura nos hablan de ese origen de dios de ese origen del hombre perdón a partir de una de una única pareja y así se explica mejor todo lo de la transmisión del pecado original que veremos más adelante pero fijaos que en el fondo todo el tema de la evolución una vez que se ha aceptado este esquema de la creación causa primera causa segundas la medida que haya un cambio de causa segundas pueden irse produciendo nuevos seres vivos nuevos animales nuevas plantas conforme vayan cambiando las causas dios evidentemente puede servirse de todo eso pero siempre tiene que haber una intervención inmediata de dios para que surja una realidad que ya es puramente espiritual que ya no es no es meramente material sino un nivel distinto y para eso si hace falta esa intervención de dios bien pues dejamos ya aquí el tema como siempre os sugiero algunas lecturas quizá para toda la parte trinitaria es interesantísimo la lectura del símbolo de fe del concilio de toledo es trinitario e incluso más no os olvidéis que lo fundamental de este capítulo era lo referente al misterio de dios terminamos ya gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío y al espíritu santo